Más saludos para el médico octavo, para mi compañero Nacho y pura cuadra San Francisco Rosa y bastante ligera, trae beduino y corona, cartel en su sangre, San Francisco y Malinto, sus cuadras de Luisiana, donde la bancara, cinco socios pagaron por ella y con gusto a esa yegua vienen a apostarle. Israel y Raúl en sus riendas, y es Gerardo quien la trae bien puesta, la del Halloween cuadra a los brujos en trescientas varas, tuvo que pagarle. Y en carrera, la gran tres cincuenta, con un claro les cruzó la meta, a un caballo que venía muy bravo y de apodo ese cuaco llevaba el diamante. Tres carreras hubo a la tormenta, una yegua bastante violenta, solo en una pudo emparejarse. De Canadá sacó la divina, demostrando que era yegua fina, el carril a la cramba acordarse. ¡Ay para mi compa Borrequita! ¡Compas parrandas y el compa Torgo! ¡Su compa Rogelio Garnica! A esa fiona de cuadra a la huerta, un buquete le dio entre cincuenta, esa tarde... ¡Suscríbete al canal! ...de esa yegua que bien se estiraba. Luego va y con tres cuartos de bestia, al moro de Jerquís los cincuenta, le quitaron unos cuantos pesos, pues ay la divina muy fuerte que brava. Al viajero de cuadra ojo de agua Tres cincuenta varitas pintaba La jugaron en el alacrán Muchos apostaban que iban a robarle Muy parejos al tronar las puertas La divina agarraba más tierra Con un claro les cruzó la meta Y el cuaco, el viajero, tuvo que pagarle Por Cretaro y por Guanajuato Andevera la llego a jugando Por si alguno quisiera calarla Por billetes en corto arreglamos Con los socios lo que...